Hola, soy la doctora Crispín y hoy voy a hablar de Saxenda o Zempic, son medicamentos para adelgazar, para la diabetes, en unos momentitos. Antes de meternos en el tema, como siempre, recordaros que esto es una charla informal que no va a sustituir a una consulta profesional, que mi intención es compartir información adquirida después de más de 20 años trabajando en consulta médica de adelgazamiento y que si os gusta el vídeo, pues yo estaría encantada si os suscribís al canal, le dais al like y a la campanita. Muchísimas gracias y vamos allá con el tema de hoy, a ver si pongo un poquito de luz con estos medicamentos que cada vez están más por todas partes, en la televisión, en los periódicos, en conversaciones con amigos, o Zempic, Saxenda, son medicamentos para la obesidad, son medicamentos para la diabetes. Bueno, pues os voy a decir que tanto uno como otro son medicamentos que pertenecen a una familia que se llama los análogos de la GLP-1, glucagón-like peptide. Son unos medicamentos que tienen dos acciones, una que cuando la glucemia, cuando el azúcar de la sangre está alta, estos medicamentos la normalizan, la reducen hasta normalizarla. Y una segunda acción es la acción de la saciedad. Entonces, cuando alguien tiene obesidad o sobrepeso y necesita perder peso, el tipo de fármacos análogos GLP-1 vienen muy bien porque ayudan a tener un resultado, a realizar mejor las dietas porque no hay que tener tanta fuerza de voluntad, no hay que ser tan sufridores con este tipo de medicamentos. Los pacientes consiguen adelgazar mejor porque encuentran saciedad con menos cantidad de calorías. Entonces, en resumen, familia de medicamentos que se conocen como análogos GLP-1 y valen tanto para bajar el azúcar alto, es decir, indicación diabetes, como para la saciedad, es decir, indicación obesidad y sobrepeso. Pero ahora vamos a ver los distintos medicamentos que han ido saliendo al mercado, tanto español como internacional. Bueno, el primero que salió, ya salió hace bastantes años, es Liraglutida. Principio activo, Liraglutida. Liraglutida aparece primero con nombre de Victoza. Y Victoza es Liraglutida que legalmente, según la Agencia Española del Medicamento y las autoridades sanitarias, está indicada para tratamiento de diabetes. Como estos pacientes diabéticos también perdían peso, con lo difícil que es perder peso cuando tienes diabetes, bueno, al laboratorio, que obviamente es una empresa y obviamente le interesan las ganancias, pues decide sacar Liraglutida, nombre comercial Saxenda. Y en este caso, la indicación teórica, la indicación de Liraglutida Saxenda, no es la diabetes, es la obesidad y el sobrepeso. La Agencia Española del Medicamento dice que Saxenda es Liraglutida indicada para aquellos pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, para mis pacientes, vaya. Entonces, cuando un paciente mío acude a la consulta con preocupación, porque le han dicho, le estás robando, robando el medicamento Saxenda a los diabéticos, no, no le está robando el medicamento a los diabéticos. Saxenda es un medicamento que yo prescribo a mis pacientes con obesidad y sobrepeso porque está indicado para ellos, pero no por mí, por la Agencia Española del Medicamento, por las autoridades sanitarias, vaya. Entonces, si un diabético quiere usar Saxenda, no. Bueno, a ver, podría usar porque hay diabéticos con obesidad y sobrepeso, pero realmente, Victoza es Liraglutida para diabetes. Y Saxenda es Liraglutida para pacientes de obesidad y sobrepeso. Cuando mis pacientes usan Saxenda, porque yo se lo prescribo, no están robando el medicamento a los diabéticos, no. Es un medicamento indicado para obesidad y sobrepeso, ¿vale? Bueno, creo que ya lo he dejado bastante claro, soy muy repetitiva y lo he dicho 50 veces ya. Vamos a decir que tanto uno como otro, tanto Victoza como Saxenda son Liraglutida, indicaciones diferentes y se presentan en una pluma que hay que autopincharse, por ejemplo, en la tripa, pero una vez al día. Bueno, esto es un poquito rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que el laboratorio, posteriormente, saca otro medicamento análogo de la GLP-1, se llama el principio activo semaglutida, y tiene una ventaja frente a Liraglutida, que es de inyección semanal. En vez de autopinchármela todos los días, me la autopincharía una vez a la semana. Esto hace que, bueno, que sea un medicamento todavía más demandado por la facilidad de usar una vez a la semana en vez de una vez al día. Pero, hasta la fecha, en España, tenemos semaglutida, con un nombre comercial, Ocempic, y Ocempic tiene indicación legal de diabetes, no de obesidad y sobrepeso. Entonces, si yo prescribiera Ocempic a mis pacientes con obesidad, pero no con diabetes, sí que mis pacientes estarían robando el medicamento de los diabéticos, porque no está Ocempic indicado, según las autoridades sanitarias, para pacientes con diabetes, perdón, con obesidad, sino para pacientes con diabetes. ¿Y existe en España una semaglutida de uso semanal indicada para los pacientes con obesidad y sobrepeso? Todavía no. En Estados Unidos, sí. Pero en España todavía no está autorizada. Entonces, se llama, tiene un nombre un poco raro, se llama Wigobi. Aquí lo veis. Entonces, Wigobi es semaglutida indicada para la obesidad y sobrepeso, pero no está admitida todavía en España. Aún no está autorizada, aún no está a la venta. va a tener la ventaja de que va a ser una inyección semanal en vez de una inyección al día y posiblemente cuando la autoricen, que parece ser que va a ser en breve, o eso me dicen pues los del laboratorio, aunque llevan diciéndomelo ya un año, y claro, va a ser, parece ser más ventajoso para los pacientes, bueno, para muchos, por el tema de ser administrada una vez a la semana, ese pinchacito va a ser una vez a la semana, así no se me olvida, así lo hago una vez y ya me olvido. Bueno, entonces esa va a ser la gran ventaja, pero por ahora, semaglutida, es decir, pinchacito semanal, no existe el Wigobi, en España todavía, en Estados Unidos sí, las personas que me escucháis desde Latinoamérica ya me diréis si en vuestros países sabéis que ya está este Wigobi, en Estados Unidos sí, pero también os digo que en Estados Unidos estos fármacos son muchísimo más caros que en España, entonces, bueno, no sé cómo será en vuestros países, no sé si alguien me puede contar, pero en España todavía no hay Wigobi, solamente hay Ocempic, es un fármaco que, bueno, pues, está gustando muchísimo por sus resultados, pero, sobre todo, por el tema de ese único pinchazo semanal, entonces, yo estoy deseando que salga Wigobi para poder prescribir correctamente un Wigobi a mis pacientes de obesidad y sobrepeso y no solamente esa Xenda que es de uso diario. antes de deciros adiós, liaros un poquito más, deciros que en España sí está autorizado una semaglutida que no se pincha, sino que es vía oral, eso sí, en vez de una vez a la semana es una vez al día, se llama Ribelsus y es en pastillita, no es en pinchacito y no está indicado para obesidad y sobrepeso, sino que está indicado para la diabetes. Esto es como un trabalenguas y hasta yo casi me pierdo, pero bueno, aquí lo veis todo en el esquema y el esquema es lo más facilito. Yo cuando veo el esquema lo tengo súper fácil y espero que vosotros también, porque estos fármacos con una indicación diabetes y obesidad, bueno, pues os digo que esto ha marcado una revolución en mi sector y yo veo que esto solo acaba de empezar. Están en estudio fármacos nuevos de la familia de los análogos de la GLP-1 y otra nueva familia y esto solo acaba de empezar. Esto yo creo que viene para quedarse, esto yo creo que ayuda mucho para las personas que bueno, pues que cada vez son más con obesidad y sobrepeso y hablaremos en futuros vídeos de más de este tema y estos nuevos medicamentos. Un saludo y hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Chao.